Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Y bueno, pues hoy vengo a pedirles un favor. Primero les platico que tuvimos un problema con nuestra página de Facebook de SuperZuru. Al parecer alguien más se quedó con la administración y la perdimos, ¿no? Entonces, a pesar de que sigo siendo editor y puedo seguir subiendo cosas, ya no soy administrador de la página. Entonces lo que vamos a hacer es que abrimos otra nueva. Desafortunadamente con Facebook no se puede. De Facebook no te ayuda con nada. No hay manera de que ellos te ayuden a recuperar una cuenta de este modo, ¿no? Entonces, pues creo que ya tenemos años peleando esa administración. Desafortunadamente no se pudo hacer nada. Y bueno, pues vamos a cambiar. Vamos a subir todo el material que hemos estado recolectando durante mucho tiempo que no hemos subido a Facebook precisamente por ese problema que tenemos. Lo vamos a subir ahora a nuestra nueva página. Así es que esperamos que nos ayuden con su apoyo, amigos. Ayúdenos a compartirla. Ayúdenos a que este material llegue a gente que le pueda servir. La verdad lo hacemos con mucho cariño y con muchos ánimos de ayudarnos. Y les platico que acabo de agarrar otro proyecto. Vamos a arreglar. Ahora me llegó otro carro al que le vamos a hacer todo lo que se pueda hacer. Y pues esto nos va a servir mucho para subirlo a la página de Facebook. Así es que, amigos, contamos con su like. Aquí les dejo abajo evidentemente el enlace de la página nueva para que lo puedan compartir y también nos puedan seguir. Muchísimas gracias, amigos. Yo soy Jesús Verasquez, esto es SuperSudo. Seguimos trabajando.